¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te va usted, millán, medina, este amigo de pañuelos colorados y un bachatarás? ¡Ja, y anda al bancho más divertido que está en la orilla pueblera! Toda la cambicha, la patecera, la hechicera del lugar. Estoy ni que podía bailar al estilo entrereando trote... ¡Ah, no voy jugando por la hija ñacolá! Esta noche que hay baila en el rancho de la cambicha, ¡Chámame de sobrepaso tangueadito bailaré! ¡Chámame milongueado al estilo oriental troteando despacito como bailan los tagües! ¡Al compás de la acordeona bailaré el dragido doble troteando despacito este doble chamame! Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha, el protecito tanguearé ¡Van a estar lindas las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guaynas, para hacerlas surpidas! ¡Ja, ja, 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 ja! Luciré camisa, planche, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha, bataraza, que esta noche estrenaré Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas le llevaré Un placo de agua florida para echarle a la guayna y paquete de pastillas que a todas convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha, el protecito tanguearé ¡Van a estar lindas las chanzas! ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.